hola hola amigos miren aquí estamos en el lado de san marco lempa viendo una hermosa propiedad que se está vendiendo considero que esta propiedad tiene aproximadamente unos mil metros cuadrados o quizás andará por unas 2500 barras cuadrada pero lo que quiero que vean que esta propiedad miren es una bonita ya se puede ver una hermosa casa tipo de campo la persona que es propietaria él es constructor y el diseño es un diseño americano verdad quiero mostrarles cómo es este terreno miren un terreno ya arborizado grande y se vende por motivos de saldar algunos compromisos verdad tiene parqueo para que usted pueda meter hasta unos 15 vehículos y lo que a usted está aparte de su espacio miren su acceso ese es el portón de acceso que nos da la propiedad entonces ustedes pueden ver además a la persona que compra le quedaría miren ese horno para poder hornear pan de hecho los propietarios actuales se dedican a la producción de alimentos en este caso artesanal mente lo que son las quesadillas verdad pero yo quiero mostrarles miren esta hermosa propiedad acá para que tengan una idea es grandísimo considero que hay más de mil metros en este en esta propiedad así es que vamos a hacerles un recorrido acá solo haremos algunas tomas de este terreno este tiene un acceso segundo pero este acceso es pasa a través de otra propiedad de alguien que es conocido de la zona pero lo que yo quiero mostrarles mire que todo esto tiene árboles de mango pocos y es un terreno muy grande muy bonito así es que es un terreno que yo considero por lo menos tiene quizás una dos mil barras cuadradas así es que la construcción miren es grande tiene diferentes árboles frutales y entonces esta es una hermosa casa así que vamos a demostrarles adentro el interior de la casa pero antes vamos a mostrarles un poco acá miren aquí hay mamón todavía hay mamón y acá miren miren esta que hay una serie de árboles en esta zona y realmente están bien bonito vamos a mostrarles la casa para hacer el giro esta casa es la que les quiero mostrar miren amigos tiene los baños acá afuera y es una casa grande por lo menos calculo que esta casa tiene una construcción de unos 18 metros por unos 20 quizás de este de unos 20 como por algo así verdad esta es la hermosa comedor que tiene vamos a mostrar la cocina este es el área de cocina que tiene esta hermosa casa miren una cocina súper grande grande para que ustedes puedan ver los espacios amplios y estos miren acá es la sala bien hermosa que tiene esta hermosa casa realmente es una casa muy pero muy bonita vaya miren amigos estas son habitaciones grandes con aire acondicionado que ustedes pueden ver pues amplios espacios esta es la segunda habitación esta es la segunda habitación miren es una habitación todavía muy grande son habitaciones súper espaciosas acá tenemos el baño mire que se comparte baño ducha pero es un baño o sea bien amplio solo para que tengan idea miren este es el baño esta es su pegadera tiene espacio amplio esta 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 propiedad que está su lado a mano y por último esta habitación mire que es otra habitación grande que creo que es la habitación principal todas creo tienen aire acondicionado y son pero súper súper amplia las habitaciones este es el cuarto como principal este es amigo el de alma el espacio de sala me un espacio amplio y saliendo que es la parte principal de la casa tenemos una terraza amplia miren amigos usted va a quedar encantado con esta casa es una casa muy hermosa techo sin alumno y como pueden ver pues es una casa que vale la pena así es que suscríbase a nuestro canal y con gusto le enviaremos la información y